¿Cómo se ha manejado el fútbol? El único que cambió la historia fue Bosman, hace 25 años, que demostró que los reglamentos de la FIFA eran abiertamente ilegales, inconstitucionales y que atentaban contra los derechos fundamentales de los trabajadores del fútbol. Hasta ahí se puso un límite y es la única intervención judicial precedente a esta. Ahora, estamos conociendo las verdades, verdades que siempre se rumoraban, sobre las cuales siempre se hablaba, pero nunca había tenido pruebas físicas, testimonios, cuentas, cuantías, documentos. Gracias a una persona que, estando ya incursa en estos hechos de corrupción, se presta para servir como testigo a la investigación que se hizo conocer los resultados y los endiamen el pasado miércoles a través de la fiscal de los Estados Unidos. Estos no son hechos nuevos, es la tradición en la FIFA. Pues las responsabilidades penales son individuales. El señor Blatter ha tratado de disculparlas, manifestando que ellos fueron los que iniciaron las investigaciones. No conozco una investigación de la FIFA que hasta ahora haya dado resultados concretos de sanciones y mucho menos en las federaciones. En la Federación Colombiana siempre se ha hablado de sobornos, de amaño de partidos, de cantidades de situaciones irregulares. Yo no conozco ningún sancionado, porque es un sistema diseñado que ellos mismos controlan, manejan, regulan, administran y es lo que ellos determinan. Por eso ir en contra del sistema es morir, porque usted no puede estar en contra de un sistema cooptado, completamente cooptado, donde no hay controles, donde no hay procedimientos transparentes, donde no hay una claridad. Pero ellos se siguen preciando de que son democráticamente, cumplen con los requisitos, porque los eligen 209 países y sus delegados. ¿Quiénes son los delegados? ¿Quiénes son los presidentes de esas federaciones? ¿Cómo puede ser posible que en federaciones que ni siquiera hay fútbol, se estén recibiendo recursos de la FIFA? Entonces, obviamente, ¿quién distribuye los recursos? ¿Quién mantiene las cuotas? ¿Quién mantiene su fuerza? Pues el que distribuye, el que distribuye es Blater.